Vamos a ver esto, mira, ayer se llevó a cabo, y ya escuchamos a Humberto Patiet, va rumbo a Cerrocaue, ahí va a ser a mediodía, pues la sepultura en la iglesia donde fueron asesinados hace una semana los sacerdotes Joaquín y Javier. Ayer se hizo esta ceremonia, Ciro, ayer estuvo a mediodía, quizá por ahí, Humberto Patiet, donde se hizo esta ceremonia entraron los cuerpos, los féretros, ahí se quedaron, y se hizo una ceremonia también de purificación, a ver si podemos ver la ceremonia de purificación, que fue muy particular, precisamente hecha por la comunidad, pues para que puedan regresar los cuerpos a su lugar y poder hoy sepultarlos. No sé si podamos escuchar algo. En esa música lenta que nos decía Humberto, que tiene, ¿no?, y que es la comunidad, la comunidad de la zona, Ciro, son representantes de esa zona de Cerrocaue, de la Tarahumara, donde llegaron e hicieron un largo ceremonial, largo, largo ceremonial, precisamente para... no le quiten la música, Humberto. Un largo ceremonial que... Un largo ceremonial, precisamente, Ciro, para preparar y dejar todo lista esta iglesia para que hoy al mediodía, pues sean sepultados. Exactamente, ah, bueno, y en particular, en particular, un... no sé si decirlo, Ciro, un trabajo de purificación en el lugar donde cayeron los cuerpos. Ahí lo señalaron ayer, ¿no?, a los pies del altar, a los pies del altar. Pues para que al mediodía, pues ahí puedan enterrarlos y, como dicen ellos, sus almas descansan en paz, ocho días después de ser asesinados en esa iglesia. Bueno. Bueno, y en unas dos horas y media, a las doce, está programada la... Pues ya la ceremonia, la despedida de los dos sacerdotes jesuitas, el asesinato que ha conmovido, conmovido al país durante una semana. Tenemos ya el...